Oye, Sanem, vamos al muelle, ¿eh? Podemos llamar a Musa para que empiece con sus tonterías y así podamos reírnos un rato. Ya estuve en el muelle, hija. Me gustaría ayudarte, pero la verdad es que no puedo. No tengo las respuestas que buscas, amiga. No te preocupes, estaré bien. Volveré a mi vida anterior y estaré bien. Le dije al señor Emre que no quiero saber nada de Jan. Está obsesionado. Ay, ese hombre. Ay, Jan, creo que ya sabe que lo amo y ahora está jugando conmigo al gato y al ratón. ¿Crees que lo sepa? Yo creo que sí, porque no deja de preguntarme lo que quería decirle. Ya sé, a lo mejor es uno de esos hombres a los que les confiesas tu amor y luego desaparecen con otra mujer sin importarles nada. Puede tener a la mujer que quiera. Da igual. Se acabó ya. Así es, se acabó. Olvídalo. No es verdad. Sí vino. No puedo creerlo. ¿En serio? Ayhan, Ayhan, ve y dile que no estoy. ¿Sanem, qué vas a hacer? No lo sé, ya pensaré en algo. Oye, pero yo qué voy a decirle. Ay, bienvenido, señor Jan. Gracias, señora Mepkebe. ¿Cómo está? Bien, gracias. ¿Y usted? También, se lo agradezco. ¿Y Sanem está en casa? Sí, sí, le avisaré. Por favor, pase. ¿Qué hizo mi hija esta vez? No, no, estoy aquí por otra cosa. Si le parece, la espero aquí mientras va por ella. Está bien. Eh, Sanem. Sanem, ven aquí. Por favor, el señor Jan vino a verte. Buenas noches, señor Jan. Se ve genial, como siempre. Y qué lindo collar. Eh, Sanem no está en casa. Ve y llama a Sanem. Corre, corre. ¿Qué esperas, Ayhan? Ve por ella. Señora Mepkebe, no hace falta que se quede parada aquí afuera. Por favor, entre a su casa. Yo aquí espero. En serio, no se preocupe por mí. Se lo agradezco. Bueno, hasta luego. Nos vemos, cuídese. Hola, señor, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién es? Sanem, soy yo. Jan te está esperando. Ayhan, no bajes. Espérame en la puerta. Me voy a escapar. Sanem, no te escuché bien. ¿Qué? A un lado. Sanem. Sanem. Hija, abre la puerta. ¿Qué le pasa? No responde. Y la puerta tiene llave. Ve. Ay, ¿y ahora está? ¿Qué le pasa? Sanem. Sanem. Un saludo. ¿Qué pasa? Qué ágil. Eso fue increíble y asombroso. No lo creo. Bueno, ahora toma tus zapatos. Vámonos. Y está alto. Ponte los zapatos. Oye, es por aquí. Bien. De pequeñas, mi hermana y yo solíamos... Con cuidado. Por aquí. Siempre nos escapábamos de casa. Tuve una infancia muy divertida. ¿Cómo puedes suponer? Era hiperactivo. Trepaba los árboles todo el tiempo. Puedo suponerlo. Oye, Jan. ¿Por qué viniste conmigo? ¿Tú qué crees? No lo sé. No lo sabes. Entonces, ¿por qué vienes a mi casa? A medianoche. ¿Por qué caminaste por el bosque? ¿Por qué caminaste tantos kilómetros solo para encontrarme? No entiendo. ¿Por qué vienes conmigo cada que te tomo de la mano? ¿Por qué? No lo sé. No lo sabes. Pues yo... Sí lo sé. No necesitas saberlo. No tienes que pensarlo. Solo tienes que escucharlo. ¿Qué? Pues a tu corazón. Tómate tu tiempo. Yo escuché el mío. Y por eso estamos aquí. Sanem, ¿por qué lloras? No entiendo por qué estás llorando. ¿Cómo puedes ser tan inocente? No lo sé. Oye, te convertiste en otra persona. No te conocí ese carácter. Estás saboteando la empresa. Tú no eres así. ¿Qué te pasa? Y dime. ¿Vas a contarle lo que hiciste? ¿Eh? ¿Que entraste a su casa como un ladrón a robarle información y la carpeta de la campaña? ¿Eh? ¿Se lo vas a decir o no? Sanem. Sanem, no te vayas. Jan, has malinterpretado todo. Sanem. Suéltame. Por favor, déjame. Por favor, déjame. Suéltame. Sanem, dime. ¿Qué te pasa? Yo no entiendo nada. No lo entiendo. No quiero seguir viéndote. No me sigas. Ni siquiera me conoces. No sabes quién soy en realidad. Déjame en paz. Yo no te quiero. Sanem, yo... No estoy jugando. No estoy jugando. ¿En serio? No juegues conmigo. Sanem, escucha. Por última vez, piénsalo muy bien. Si me pides que me quede, lo haré. Y si me pides que me vaya, lo haré para siempre. ¿Qué? 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 ¡Sanem! ¡Sanem, ¿dónde estabas? Ya regresé, mamá. Hablamos luego. ¡Hablaremos ahora! ¡Sanem! ¡Sanem, ¿qué pasó? ¿Por qué estás llorando? ¿Pasó algo, amor? No, no es grave. ¿Viste al señor Jan? ¿Hablaste con él? ¿Te despidió? Por eso estás llorando, ¿no? No, mamá, no hizo nada. Dime qué te pasa o me volverás loca. ¡Habla! Mamá, no puedo decírtelo. ¿No ves que estoy triste? ¿Por qué debo contarte todo? Deberías dejarme en paz. ¡Por favor, déjame! Oye, espera. ¡Sanem! Ven. Tranquila. Todo saldrá bien. Mi pequeña niña. No tienes que contarme nada. Mamá, no quiero volver nunca más al trabajo. Pues no vayas. Si no quieres, no lo hagas. Vete, mamá. Soy yo, Aihán. ¿Te dejas entrar, por favor? Pasa. Pero bueno. ¿Pero qué te pasó, eh? Cuéntame. Ha sido algo muy grave, Aihán. El señor Jan sabe que estoy enamorada de él y me obligó a decirle. Oye, no me digas. Quizá te insistió mucho para que se lo confesaras. Obsesivo de verdad. Lo traté muy mal. Le mentí y no podía decirle la verdad. Después le volví a mentir y le dije que se fuera. Así que se fue. Dijo que nunca más volvería a verlo. ¿Cómo voy a resistir sin verlo? Llegué a creer que... Él también... estaba enamorado de mí. Y me dije... A mí misma, Sanem, confiesa ya. Él es Jan D. B. Un fotógrafo de fama mundial. Es guapo, inteligente y amable. ¿Qué? Y luego entendí que no tendríamos ningún futuro juntos. Es imposible. ¿Cómo podríamos estar juntos, Aihán? Me porté mal con lo del anillo. O cuando intenté robar los documentos de su casa. Mi esfuerzo para ensuciar su reputación. ¿Cómo se lo explicaré? Porque eso solo pasa en los cuentos. Por desgracia, en la vida real, solo puedo sentarme y llorar. Ay. No hables de esa manera, amiga. Mereces algo mejor, ¿sabes? Sécate las lágrimas. ¿Qué voy a hacer? Nunca me había sentido así. Tengo que olvidarme de él. Aihán, ayúdame, por favor. Por supuesto que voy a ayudarte. No te preocupes, yo estoy contigo. Escúchame bien, es importante. El mejor amor es el platónico, amiga. El amor a distancia. Sin problemas, sin lágrimas, con tranquilidad. Intenta amarlo así y olvídate de todo. Por cierto, ¿dónde dejaste a tu albatros? Tenías uno por ahí. Ve con tu albatros y que te haga volar. Sí, es cierto. Lo olvidaré, lo sacaré de mi vida. ¿Y cómo voy a amar al hombre que tengo que llamar, señor? Sí. Eso no tiene sentido, aunque sea el señor Yan. Es una de esas personas que solamente te encuentras una vez en la vida. Un hombre tan guapo, tan sincero, tan especial, que... Ay, lo lamento. Pensaba en voz alta. Mejor olvídalo. Hablemos de tu albatros, ¿eh? Ahí está, tu albatros, justo frente a ti. Sanem. Sanem, ya despierta. Tu madre no deja de preguntar por ti. Ten piedad de mí. Oye. Ay, déjame, Han. Quiero estar tranquila, déjame. No entiendo cómo puedes sufrir por amor bajo las sábanas con este calor. Tienes que ser realista, lo hecho, hecho está. No lo puedes cambiar, levántate. Ay, Han, no quiero nada. No tengo ganas de hacer nada. Mi corazón lo extraña, solo quiero verlo. Ay, ¿cómo viviré sin verlo, amiga? Nada te impide verlo. Está en redes sociales, lo puedes ver y hasta acosarlo. Ay, Han, me encanta tu apoyo. ¿Y eso? Ay, Han. ¿Será que vino el señor Yan? Déjame ver. No, mejor no. ¿Por qué yo? Mejor ve tú. Él quiere verte y si sale, se van a ver los dos. Está bien. Iré yo. Está abajo. El señor Chambino ¡Corre! ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que me hiciste? Ni una noche lo soporté No resistí no poder verte Ni yo ¿Y tú? ¿De verdad lo dices de verdad? Ayer no pude dormir Porque no te dije que te quedaras Escapemos de aquí ahora ¿A dónde? ¿Qué importa? Te quedarás conmigo, ¿verdad? Bienvenido al vecindario Eres como nuestro sol Oíamela decir que habías renunciado a tu trabajo Y que regresaste a la tienda Te lo juro que siento una alegría muy grande Es la mejor noticia que he tenido Bailaría toda la noche No sé de qué manera festejar el acontecimiento Pero ¿sabes qué? Bienvenida Seversed ¿Por qué me arrojas piedras? Seversed No lo sé Tengo ganas de hacer cosas muy locas ¡Bienvenida! Seversed ¿Y a dónde fue? Regresa ¿Sanem? ¡Sanem! Oye, ¿qué haces? ¿Estás loco? ¿Por qué lanzas piedras? Me pegaste en el ojo Y me duele mucho ¿Tengo sangre? Dime si estoy sangrando No hay sangre, ¿verdad? Pero si me hubieras lastimado ¿Qué pasaría? Respóndeme ¿Qué pasaría si estuviera malherido? Lancé una piedra a la ventana De alguien de mi vecindario Y luego por accidente Te cayó a ti ¿Por qué alzas la voz? ¿Por qué haces un escándalo? Oye, no me mires con esos ojotes Si estoy aquí Es porque soy amigo de Sanem de trabajo Decidí venir por ella La ubicación coincide con esta casa No, nada de eso La señorita Sanem ya no trabaja más Renunció ¿Sabes la noticia? Ahora se dedicará a la familia Los niños y la tienda Además, ¿qué empresa es esa? El jefe viene a este a su casa Los empleados también se presentan ¿Cuál es el interés con ella? Eso a ti no te interesa No te metas Sanem, JJ está abajo JJ está aquí ¿Y a qué vino? Voy a pasar Claro que no Me acabas de tocar No me toques Me estreso cuando me toca Mira, si te toco Tú también te estresas No, no me estreso ¿Por qué? Porque yo vivo aquí Lárgate ¿Por qué vienes a la casa de Sanem? Te pido que te hagas a un lado Y me dejes pasar Por favor No, nada de eso Ahí no se toca Otra vez tocándome ¡Basta! JJ, ¿qué haces aquí? ¿Y tú, moza? ¿Qué están haciendo? Pues no sé qué quieren ¿Qué quieren? Ay, Jana, ahí estás Mira, otra coincidencia Es el destino que nos une ¿Ves? Ah, Sanem, ¿qué tal? ¿Qué haces? Saluda y ábreme la puerta Te llevaré al trabajo No, es verdad Y este no sé a qué vino Sanem, eres muy necia ¿Cómo que no irás? Estás loca Renuncié No voy a ir ¿Cómo quieres que te lo explique, JJ? Muy estimada persona Pero creo que no comprende La chica renunció Dejó el trabajo Dijo que quiere dedicarse a la familia Eso ya lo dije yo anteriormente ¿Qué más hay que explicarte, amigo JJ? ¿Cómo que JJ? JJ, ¿qué es? Tampoco tiene sentido ¿Vas por nuestras calles gritando ese sonido? Hey, hey ¿Eso qué significa? Sever, cállate, ¿quieres? Sever Eso al menos viene de un nombre El tuyo, no Piénsalo bien Hazlo, amigo Deren llamando Deren está llamando No puedo contestarle ahora No puedo ¿Qué le voy a decir? Oye, JJ ¿Por qué no te sinceras con el señor Jan? Dile que Sanem renunció a la agencia Es algo simple Ay, hey Ojitos ¿Lista? Eres lista Pero el señor Jan no sabe nada Deren llamó a Sanem para que regrese Porque prometió aprenderse 300 páginas Y hacer un resumen ¿No lo dijiste? ¿Lo dijiste? ¿Lo juraste? Sí, sí, lo dije ¿Y el señor Jan ¿Por qué no asistió? Dime por qué me preguntas eso El tema aquí eres tú El señor Jan es el jefe Si quiere, va o no Ah, voy a contestar ¿Hola? Sí, dime Deren la encontré De la paso No No Contesta Está bien Sanem, ¿dónde estás? Ven inmediatamente Pagarás lo que hiciste Agradece que tengo algo muy importante que hacer ahora mismo Lo siento, Deren No voy a ir Renuncié ¿Cómo que renunciaste? ¿A quién le importa? Ven y termina el trabajo Tráeme los documentos Y después elige irte a donde quieras Sanem, termina el trabajo, por favor Te lo ruego No pienses en ti Piensa en mí En la agencia No, en la agencia no Piensa en el señor Jan No, tampoco Piensa en el señor Asís Piensa en algo Sé bien en quién pensar Y bien, Sanem ¿Qué dices? Eh, si lo pides de la manera amable Regresaré ¿Qué? No, Sanem, no empieces Renuncié No estoy obligada a regresar Pero si me lo pides, por favor Iré Espera un segundo, Sanem Sanem, no cuelgues JJ Estudio musical Sanem, linda Por favor, ven a la agencia Claro que sí, Deren Cuenta conmigo Porque me negaría Por cierto, trabajaré desde casa Por favor Trabaja donde quieras Pero tienes que ir a casa de Jan Todos los documentos Los enviamos para allá ¿Qué? Deren Colgo Yo Debo ir a casa Del señor Jan Dijo que todos los documentos Los enviaron para allá Yo los buscaré No tienes que ir Yo me encargaré Tú enfócate en el trabajo Ay, no, no No, no te preocupes Haré un esfuerzo Cumplir el trabajo No es tan difícil Ir a casa del señor Jan Espera, Sanem Oye Dijiste que no lo verías más Es que No regresaré a la oficina No lo veré más Solo hoy Dos minutos En lo que hago la presentación Te será muy difícil olvidarlo